Vamos, sentamos con la venida. Ven, que vengo a salvarte. En mi voso, con buzo, mi placer a felicitarme. En el día que naciste, nacieron las flores. En la fila del bautismo, cantaron los ruizes florentes. En el amaneciendo, en la luz de mi alucinor. En la fila del bautismo, cantaron los ruizes florentes. En el día de hoy, por ser día de tu santo, ven venimos a cantar. ¡Epa! ¡Buenas gracias a ella! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hemos venido de casa, no creo! ¡Hemos venido de casa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo conocerla! Nosotros tenemos el agrado de venir a su casa. Tal vez por ahí incomodarse a verle algo muy especial para ustedes, que son los buenos deseos de toda su familia. Toda su familia, para ustedes lo que desea es que usted se llene de mucha salud. Que papá Dios bendiga su camino con muchos parabienes, con muchas cosas buenas porque usted se merece lo mejor. El ser humano, sabe bien claro que el ser humano ha nacido, ha venido al mundo para crear seres muy buenos para que esos seres muy buenos lleguen al mundo siempre lleguen al mundo cosas buenas, sentimientos bonitos. Usted ha criado hijos con muchos valores con muchos buenos sentimientos. Y esos sentimientos hoy día se ven plasmados en este momento en estos pequeños detalles que le hemos traído para usted. Así que espero que la pase lindo. La palabra más fuerte para ella, por favor. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades de este día. Felicidades, felicidades. Que te estás luchando en la vida Venimos todos aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y avanzarte con talón Feliz cum Feliz cum Feliz cum Feliz cum En un baño, en una pausa de oro Me pierde debajo Se halla una calandria Cantando el control Si usted puede sacarme con usted el miedo Si el morrido de un cielo le hace el dolor Que el morrido de todo el mundo Sabe con el miedo, que la grana calambra Que le hace el dolor Que nos subió libre Si el morrido de un cielo le hace el dolor Que el morrido de un cielo le hace el dolor ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza! 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 Ahora sí, continuamos con mucho más Qué lindo, qué lindo de verla feliz Así queremos verla usted contenta Porque tal vez no podemos hacer una fiesta con mandes, con orquesta y todo Pero lo importante en la vida es tener a la familia unida Y si la familia está contenta contigo Va a ser el mejor piezo, el mejor regalo que vas a poder tener Muy aparte de lo material Lo importante es el sentimiento y ese respeto que te debe Por eso hemos venido con mis grandes amigos Los Mares y los Salcones Para brindarle a usted buena música Y espero que les esté gustando ese pequeñito show Que nos han basado la voz en estos momentos Para traerle música para usted Vamos a continuar con más Queremos por favor antes de continuar Antes de continuar con este Porque también tenemos una nación de parte de los seres queridos Queremos que usted pueda manifestar a todos los seres queridos En una palabra, por favor Gracias Muchas gracias No me esperaban Muchas gracias Lo deseo a mi familia Pero primero a mi hermano y a mi nuera y a mis hijos Mi hija Karen Mi hijo Antonio Mi hijo Antonio Mi hermano que es Juan Ramón Moana Y mi nuera que es Stacy Mi madre De la manera de estar muy fuerte La mano por favor No es nerviosa No es nerviosa No es nerviosa No es una cosa No es nerviosa Mejor, mejor Me dijeron que hay menos deje de la pata Por a verlo a ti Para que entre calor en esta actitud de vida Entonces vamos a poner un poquito más de música Seguimos con la rachita Para siempre ¿Vale más un buen amor, que mío costa este oro? ¿Vale más un buen amor, con el sol, con el sol? ¿Vale más un buen amor, con el sol, con el sol, con el sol? ¿Vale más un buen amor, 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 con el sol? ¿Vale más un buen amor? ¿Vale más un buen amor, con el sol? 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 ¿Vale más un buen amor? ¿Dónde está mi apuera? ¿Sí han llegado los invitados? ¿Están llegando los invitados? ¿Policía? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuordo Marecha? Vamos a terminar en la comisaría de Terrejas y vamos a cantar de Terrejas Así que un abrazo muy especial para los invitados que siguen llegando Vamos a continuar que estamos transmitiendo en vivo, así que Bienvenidos a los Amigos, Bienvenidos a la Patquina que siguen llegando, a esta gran fiesta Está pesando Ya está Buenas Suena para mi amiga Quilín Quilín canta muy bien Suena muy especial Mi amiga Quilín Ya tenemos cantante Así que vamos a continuar ¿Viene cumbia? Yo no fui, ¿no? Y ahora Vamos a un estudio Para el tomador Si te vienen a apuntar Sin las salas de mí Están todos a volar Diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de coraje Tú me tienes que creer Yo te aseguro que yo no fui ¡Alevi! 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 Tu me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui Muchachito tiene cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui ¡Esta de cabeza! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Presura el corazón! ¡Presura el corazón! ¡Presura el corazón! Si te vienen a tocar Si las madras de mi Pasan todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú me tienes que creer Tú me tienes que creer Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Pero tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Déjame, fuera que yo no fui Ay mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Y se va en Guamái Se va a la Barranquiga Se va en Guamái Se va a la Barranquilla Este va el Guamái Se va a la Barranquilla Se va en Guamái Pero todo No te sé si lo hacen Baminhhhh ¡Vamos! 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 ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Vamos con el baile! ¡Échale! ¡Échale mi parte! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Si baila! ¡Si baila! ¡Qué lindo ver la disfrutada nuestra cumpleañera! Vamos a... Hay una de contra bien cuando canta con la copa y tira el... ¡Ah! ¿Para qué? ¡Ay, ay! Pero... ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Me están explotando! ¡Me están explotando! Pero hablando de copa me imagino voy a meter una copa de agua porque... Ya no tomamos alcohol Algo suena de comer trompetista Algo suena de comer trompetista Toma eso Se despierta O chicha lo que gusta ¡Habla por ti! No, yo no tomo Yo no tomo... Solamente huele el alcohol porque... No se puede tomar No se puede tomar Ahora sí vamos a continuar Vamos a complacer este pedido musical que nos han hecho Así que vamos a darle gracias a ustedes Por habernos... Por habernos invitado Y no parece que estoy hablando como mexicano Parece que estoy hablando como cojamarquino Así que vamos a darle más música Para la mano Chile Pasa el... Ya... Bájale mi escalita Va ¡Vamos! Esta razón con mucho cariño para... para nuestra cumpleañera que nos han pedido... algo lejos también No me sale, no me sale ¡Vamos, cariño! Lo voy a intentar Un de, dos Sí, sí, sí Vamos, vamos, vas ¡Vámonos, cariño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cariño! ¡Vámonos! Para mí me hace llorar Que no ves como te quiero Para mí me hace sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Que nunca, nunca había tomado Y menos por favor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que todo se sufrí Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy comé Y quiero volver a emborrachar Mucha cancita colombín Salud muchachito Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y menos de dolor Que nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por favor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que todo se sufrí Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy comé Y que hoy me emboraché Y que sepan todos que hoy comé Que sepan todos que hoy comé Que sepan todos que hoy comé Ahí, ahí Ahora sí vamos a bajarle La velita, por favor ¿Dónde está la velita? Los músicos sigan tocando, por favor Para cantarle ahora sí A grabar su la mitad de un día Ya está listo, preparado La velita se prepara Vamos a presentar a nuestros músicos Muchachito de la trompeta Víctor Miranda Ahí está Vamos Aprendemos la velita Y nos preparamos para cantar Para ustedes Y vamos a cantarle Conmigo Capi, bebe, goyó Capi, bebe, goyó Capi, bebe, capi, bebe, capi, bebe, bebe Muy bien, más arriba Te agradecemos ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!